Y bien player, solamente quería recordarte que estamos haciendo arenas y también misiones, así que si quieres contratarnos para realizar un acto 5, acto 6, abismo de leyendas, laberinto, variantes, etc. O ya de plano quieres conseguir al personaje que está ahora mismo en arenas, pues puedes contactarte al número que está ahora mismo en pantalla, como también contactarte conmigo a cualquiera de mis redes sociales. Bueno player, dentro vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Esperate! ¡Uuuh! Primero o segundo, no sé Epa, Shang-Chi Mira su ulti Uy, Bruce Lee, lo quiero, lo quiero Bruce Lee, Bruce Lee, Bruce Lee, tienes que ser mío Qué buena, creo que me gustó más Bueno, lo poco que he visto me ha gustado más Shang-Chi Mira, es que es una patada Es una patada en los huevos, o sea, es rápida Uy, te dejan la información ahí Y es poquito lo que te dan Ok, vamos a desglosar el video un poquito Tiene su Su lanza Mr. Negative Ahí está su super ataque Debe ser el segundo ese, mira cómo saca El Jin Yang cuando tira ahí a la ráfaga De viento, cortante Y la energía Y esa sería su despedida, obviamente Allá le está pegando Shang-Chi Mira, tiene un montón de habilidades What the fuck Deben ser sus modos, sus estilos Algo por el decirle Uno de esos lo activarás allá Donde está el cero, no sé Qué bueno se ve en HD el juego O sea Para los que tenemos Android Gama media No se ven los efectos que salen Aquí, como los que tienen iPhone No se puede ver esos efectos Mira, mira Muy bueno ¡Qué brutal! Buenísimo Creo que me gustó más Shang-Chi Que Mr. Negative Ok, player Así debe ser Iron Fist Puño de hierro ¿Qué pasa, Gabán? Mejor a Puño de hierro Y darle un poquito más a las animaciones O sea, que estén más buenas No tan simple como se ve ahí ¿Cómo lo tenemos? Ok, a ver ¿Cuándo? Lo mejor Yo pienso que debería venir la mejora este mes O sea, debería venir Ya que están mejorando Están sacando, mejor dicho, a Shang-Chi Debería venir la mejora de Puño de hierro O sea, los dos Ahí Pero bueno, player Está bueno Está bueno Yo pienso que ya próximamente Journal va a sacar ahí los superataques Todavía no hay Mira, lo estoy actualizando Son las Diez y Doce y cuarenta y dos Perdón Van a ser las Una de la tarde, player Y no hay nada De su De su filtración Quizás mañana Quizás pasado Quizás más tarde Cuando termine de grabar este video Porque Siempre me la hacen así Tengo esa suerte Ya veremos, player Ya veremos En cuanto a la información De la nueva actualización Vamos a actualizar nuevamente la página Nada Siguen Jabari Panther No hay nada todavía A ver ¿Qué pasa por acá? Ok, player Ahora Vamos a reaccionar Al video cómic Que sacó Marvel Countess of Champions La página principal The Ring Tournament Eso es todo Eso es todo Se me leen con la traga The Ring Tournament Vamos a ver Ten Ring Perdón The Ring Lo leí mal ¿Qué es un héroe? Es más que una palabra Es un deber que elimina nuestro camino Como cualquier persona Como cualquier persona ¿Qué es un héroe? ¿Qué es un héroe? Es un héroe que cae y cae de vuelta Y listo para caer de nuevo Porque incluso la flama más pequeña Puede llevar de nuevo Las sombras Y tú Estarás esperando un largo tiempo Desde mi luz Que buena Esa última frase Me encantó ¿Puedes ayudar a traer balance A el Summoner de Battle Realme? La única manera Para obtener el resto de Shang Ah, aquí está el pedacito O sea, lo puede ver Lo puede ver reaccionado de aquí Sí, lo puede ver reaccionado de aquí De aquí lo sacaron O sea, del video cómic Qué bueno, player O sea, aquí lo puede ver reaccionado todo Video cómic Y super ataques Excelente servicio, cabrón La verdad es que me encantó Para que no te voy a decir que no Esa parte de acá Del video cómic Y todo lo que hice Está muy bueno Qué buena esa parte Joder, me encanta Otra vez Qué bueno Qué bueno Acabo de ver algo Ah, ya lo ponen en negativo A él Es que Mr. Negative quiere controlarlo Ya sabes que con las personas más puras Son las más propensas A que Mr. Negative los controle ¿Qué es un héroe? Es alguien que cae y vuelve a caer Listo para volver a caer Porque incluso la luz más pequeña Puede llevar las sombras Qué bueno Tú tendrás que esperar mucho Para que mi luz se apague Ah, qué bueno, qué bueno Me emocioné un poquito Y otra vez estamos viendo el video player Y otra vez estamos viendo el video player Qué bueno Ay, puño de hierro ¿Por qué no eres así? Qué bueno Qué bueno, qué bueno Me encantó Shang-Chi me encantó player Mr. Negative lo poco que vi me gustó Pero Shang-Chi pues ahí le debimos El tercer super ataque Un poquito del primero y el segundo creo Y está buenísimo Ay, vamos Ok, está Está cool Está cool Me encantó Me encantó completamente El video El video cómic que sacó Gabán Y aparte Los super ataques ahí Del personaje Está Brutality player Brutality Ok Yo pienso que más tarde Va a salir la información Ya voy a estar viendo Creo que no fue necesario Entrar a la página De Marvel Contents of Champions Trucos Porque Gabán mismo Se llama Marvel Contents of Champions La página El canal de YouTube Mismo Lo puso ya Así que No hay nada más que decir Player dime En la caja de comentarios A ti ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? Los nuevos personajes No están en su totalidad Pero bueno Lo poco que vimos ¿Qué te ha parecido? Me encantó Me encantó Los quiero a los dos A los dos los quiero No sé qué habilidades tendrán Están interesantes Pero así Visualmente Están brutales Brutales Ok Dime entonces ¿Qué te ha parecido? Ahí en la caja de comentarios Si el video te lo ha servido Te ha mantenido un poquito Pesame un buen like Y compártelo con tus amigos Suscríbete al canal Aquí o a las notificaciones Para no perderte De ningún video que suba Así que sígueme en mis redes sociales Para estar más en contacto Además por el cabo de preguntas Si quiero saber ¿Qué es lo que piensas? Los links estarán en la descripción Eso es todo Soy Vito González Y nos vemos Si te suscribes al canal Tú también tendrás la fuerza de Shang-Chi Juro Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!